Cantinero 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 Dici Cantinero Cantinero Dici B gen Do B C B B come com Dajcie 8 was ah I Para mí un trago de queque, para mí un trago de kirinqui Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de wiki Para mí un trago de queque, para mí un trago de kirinqui Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de wiki ¡Qué bajado! A mí me ven un tinto, pero me lo dan con pitillo ¡Ajárate mi color! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!